En el vídeo de hoy vamos a preparar una receta muy facilita en casa, especialmente pensada para los más chiquitines y para los bebés de la casa. Es una crema o un ungüento que le puedes aplicar en ese culito irritado del bebé que muchas veces sucede porque lleva pañal o por cualquier otra razón. Vamos a necesitar sólo tres ingredientes, aceite vegetal, arcilla y aceites esenciales. Quédate en el vídeo y te explico cómo es de fácil hacer esta receta. Por si no me conoces me presento, soy María Ángeles Marín, fundadora de Mamá Esencial y en este canal de YouTube vas a ver un montón de recetas que preparamos en casa y nuestro día a día con aceites esenciales y todo lo que hacemos para llevar un estilo de vida lo más natural posible. Si te gusta este vídeo dale a like porfa y también suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que publicamos cada semana. Bueno, vamos con esa receta que vamos a preparar en casa fácilmente y mirad, seguro que hay mil recetas para preparar cremitas para el culito del bebé que también se conoce como la dermatitis del pañal y esta es una receta que yo preparé en casa desde el primer momento en el que los aceites esenciales llegaron a casa. En esa ocasión ya cuando ya los aceites esenciales llegaron a casa por primera vez mi niña más pequeña tenía ya tres años y no usaban pañal, pero sí que utilicé esta receta mucho para esas irritaciones de la piel que se daban en el cole porque se les escapaba un pipí y habían llevado las braguitas mojadas y cositas de estas. Bueno, pues esta receta me fue súper bien, es tan delicada y tan dulce que la podemos aplicar en esa zona del cuerpo donde la piel es tan sensible. Os voy a explicar cómo la hago yo, qué ingredientes utilizo y también te voy a decir que otros ingredientes puedes utilizar si tú no los tienes en casa para sustituirlos fácilmente. Mirad, lo primero voy a utilizar macerado de caléndula que si os acordáis hicimos un vídeo en el que os explicaba cómo preparar este macerado de caléndula que es facilísimo y también porque bueno pues el macerado de caléndula es uno de los es de los macerados más hidratantes que cuidan mejor de la piel infantil y veréis que se utilizan en un montón de cremas naturales que se que se elaboran especialmente para el cuidado de la piel del bebé. Si no tienes macerado de caléndula puedes utilizar v6 de Young Living que es un aceite vegetal que en casa utilizamos un montón ahora mismo no lo he traído porque voy a hacerlo con macerado de caléndula o también a lo mejor puedes probar con aceite de almendras eso sí mi recomendación con v6 eso no tienes que tener ningún tipo de cuidado pero si vas a comprar aceite de almendras que sea aceite de la máxima calidad porque porque muchas veces estos aceites vegetales que compramos que no sabemos de dónde vienen ni tienen ningún tipo de etiqueta bio que te asegure nada tienen a veces añadidos sintéticos tienen colorantes para cambiarle el color tienen añadidos de perfume que tú puedes estar utilizando los mejores aceites esenciales del mundo como en este caso son los de Young Living pero por ese aceite vegetal puedes estar haciendo irritación en la piel de tu bebé y entonces estás empeorando en lugar de arreglarlo vale entonces vamos a ir por parte mirar esta es una receta que yo te llamo que la puedes hacer a ojo de buen cubero que es como yo la hago y si tú quieres una textura diferente una textura más densa más líquida lo que a ti te apetezca ajusta las cantidades yo en este caso le voy a añadir dos cucharadas de macerado de caléndula que este como sabéis es de oliva que hice en casa vale voy a dejar aquí para que no manche mirad no sé si se ve voy a ver miguelito amor mío se ve así vale bueno y entonces el siguiente ingrediente que le voy a añadir es una cucharada de arcilla blanca la arcilla blanca bueno esta es muy blanquita pero la arcilla blanca yo también tengo otras que tienen como un color verdecito claro y sigue siendo arcilla blanca vale entonces no te asustes si tu arcilla blanca la compras y después no es blanca blanca que hace la arcilla blanca bueno aparte de ser muy nutritiva y muy hidratante también elimina impurezas por eso se utiliza también mucho en mascarillas y también lo que hace es que ayuda contribuye a regenerar las células de la piel entonces yo le voy a añadir esto es esto es una cucharadita entonces le voy a añadir dos cucharaditas y lo voy a remover para ir mirando que tiene la cosa y la consistencia que yo quiero vale entonces una vez que lo haya mezclado todo bien pues le voy a añadir los aceites esenciales vale una cosa que también va muy bien que yo no he hecho en este caso es tamizar con un colador la arcilla y entonces muchos de esos grumos que tiene porque está apelmana apelmazada en el bote donde esté pues desaparecen mucho más rápido y yo aquí estoy ahora dándole no por nada sino porque hay algunos grumos que no quiero vale bueno y esta cremita también que sepáis que digo piel irritada del culito pero que también por ejemplo en el invierno cuando se les irrita la piel de la zona de la cara o la zona cuando empiezan a estar echando dientecitos y empiezan con la babita y toda esta zona se les irrita tanto esta cremita también la puedes echar mirar a mí en mi caso me ha quedado así densita mirar os la voy a enseñar así para que la veáis mirar es esta sería mi cremita si yo la quiero más densa pues lo que haces es que le añades un poquito más de arcilla no pasa nada la receta no va a no vas a alterar la receta sino todo lo contrario estás añadiendo los ingredientes que van a cuidar de la piel vale mirar como veis aquí he hecho muy poquita cantidad porque esto cunde muchísimo pero un montón entonces lo mejor mirar así la veis bien cunde muchísimo entonces yo hacía hago cantidades pequeñitas de hecho hasta la ponía sabéis esos botecitos de mermelada que bien que te que vienen que vienen ojo que tenemos muchas veces en los hoteles para untar las tostadas pues yo cuando las niñas era pequeña eran pequeñas y todavía aún lo que pasa que no me quedaba ninguno y en casa los utilizo un montón para meter estas pequeñas preparaciones y que las usos muy poquito y que me duran un montón y no quiero hacer una gran cantidad que después pues se me acabe poniendo mala vamos al tema de los aceites esenciales bueno como sabéis los aceites esenciales se utilizan muchísimo en cosmética porque son increíbles para la piel regeneran la piel ayudan con los granitos con las arrugas ayudan con las manchas ayudan un montón regeneran la piel cuidan de la piel por eso vamos a utilizar aceites esenciales en este caso vamos a utilizar dos aceites esenciales que vienen en el kit de inicio de ya living que son la lavanda y la copaiga como sabéis siempre os digo que el kit de inicio es la manera más fácil de comenzar en el mundo de los aceites esenciales porque aquí sólo veis diez aceites faltan dos más y el difusor que nos ayudan a entrar de pleno en las recetas que queremos preparar para el día a día de nuestro hogar en este caso como sería para preparar esta esta cremita para el culito vale entonces vamos a utilizar lavanda y copaiga porque los dos tienen propiedades alucinantes para la piel que otros aceites esenciales podrías utilizar también una recomendación no sé yo tengo aquí la manzanilla la manzanilla es un aceite esencial súper suave y súper respetuoso con la piel entonces también podría sustituir por ejemplo copaíba por manzanilla o si utilizas los aceites de jean liban jean living hay una mezcla que se llama gente el baby que es específica para la piel del bebé y para la piel de la mamá embarazada con aceites tan increíbles como la rosa que son carísimos y es alucinante como cuida de la piel entonces podrías utilizarlos mirar hoy de tanto moverme añadido puesto ya hay un pelillo mío ya lo quita bueno cuánto vamos a poner de cada aceite esencial mirar yo os recomiendo que pongáis una gota de cada tan sencillo como eso os recomiendo que pongáis una gota de lavanda no hace falta más no hace falta más los aceites de jean living son tan increíbles tan puros nada más añadido en este bote que con tan solo una gota de cada tienes más que suficiente mirar ahora sí que lo voy a batir con esta varilla de cristal no con esa espátula que tengo y ya estaría nuestra crema lista y preparada para añadir mirar antes me he puesto en una mano ahora me pongo la otra en el bote guardar y utilizar que os ha parecido cosa parecido mirar ya está bueno pues hasta aquí sería el vídeo si tienes cualquier duda sobre cualquier aceite esencial cómo utilizarlos con tu bebé sobre la receta sobre los ingredientes no dudes en dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios y te resuelvo tu duda lo antes posible un besico y lo dicho si te ha gustado darle like chao